A los que estéis en el hemisferio boreal, esto es una actividad más del seminario COVID, del estado de alarma al estado de esperanza, que empezó en marzo de 2020 a instancia de Donovan, médico de familia también, pero de Brasil, Florida de Nápoles. Entonces, tuvimos una reunión presencial en Zaragoza el pasado mes de noviembre y pedimos a Juan Simón que por favor analizara los datos de infancia y adolescencia yendo más allá de los datos. No hay otra persona en España, yo creo que sea capaz de hacer lo que hace Juan Simón, que es que lee, entiende y explica los datos, obtiene información y conocimiento de los mismos. Pues es capaz, sí, es capaz de traducirlos, traducirlos incluso para que lo entendamos los médicos, con perdón de los que crean que los médicos entendemos los números. Pues no. Así que, y al tiempo Juan Simón tiene una ventaja, aparte de ser capaz de ese milagro, de interpretar los números, obtener la información y traducirlo en conocimiento comprensible. Y es que pasa consulta, que tiene su consulta normal, diaria, en fin, con sus pacientes, con las dificultades y los problemas que tenemos todos, que hace su cirugía menor, sus avisos a domicilio, tiene un residente, en fin, la práctica clínica que adorna a quien debe investigar. Así que creo que comienzo sobrado. Tiene la palabra Juan. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectaros. Y voy a ver si no la cago aquí. ¿Cómo podéis hablar? Estoy viendo una pantalla rara. Sí, esa no es mía. Esa no es mía. Oye, chicos, que nos damos en publicidad. Ah, en el colegio. 935-447. Me tienen que dar permiso para compartir pantalla. 537-447. María Ángel Bruno, tiene que dejar de compartir pantalla. Me dices, ¿cómo vas a pasar estas fiestas? Abrimos una calzada y lo que haya dentro para ti. 193-447-447. María Ángel Bruno Martí, deja de compartir pantalla. Vale, que la he quitado yo. Vale. Pues adelante, ya puedes compartir la tuya, Juan Simón. ¿Veis algo? Suele tardar un poquito, ahora ya se está cargando. ¿Veis algo? Sí, se ve la... de momento, vamos, yo lo que veo es la pestaña de tu Zoom. Tendrás que seleccionar la de la presentación. ¿Probablemente ahora? Esta, esta, perfecto. Ahora sí, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, pues esta es básicamente la presentación que llevé a Zaragoza, aunque he añadido alguna cosa, ¿no? Básicamente después de que me hicieran darme cuenta de que la positividad y la incidencia en los niños no cuadraba la cosa. Igual que allí, insisto en que sin datos, pues no dejas de ser alguien más con una opinión tan respetable como la de otros, pero los datos pueden avalar algunas cosas. Esta es la epidemia hasta que ha aparecido la última y sexta ola y tenemos claro que en la primera ola se detectaron una décima parte, al menos, o como mucho mejor dicho, de lo que hubo, ¿no? Esto lo sabemos a raíz del estudio de seroprevalencia y por lo tanto esa primera ola, pues pudo ser así, aunque yo creo que más probablemente fuera así. Es decir, que el virus ya circulará bastante antes de lo que creíamos, ¿no? Probablemente a finales de diciembre, bien menos de enero. El virus ya estaba aquí, circulaba, pero oficialmente no había, porque lo que entonces se consideraba caso, pues tenía que ser alguien que viniera de no sé dónde y hubiera estado con no sé quién, esas cosas, ¿no? La cuestión es que yo voy a comparar aquí dos periodos. A partir de los datos de ministerio, el periodo de la primera ola, que va, según los datos de ministerio, hasta el 10 de mayo y un segundo periodo, que empieza el día siguiente, desde el 11 de mayo hasta el 27 de enero, que coincide más o menos con el pico de la tercera ola, intentando huir de que, sobre los resultados que voy a mostrar, interfiriera la vacuna. La vacuna, testimonialmente, empezó a finales de diciembre del 20 y a fecha del 25, esto llega hasta el 27 de enero, y a fecha del 25 de enero, habían vacunados con pauta completa en España 88.000 sujetos. Básicamente, todos ellos estarían en residencias de ancianos, con lo cual, pues sobre 47 millones, esto no afecta a nada. Probablemente, aunque hubiera llegado hasta aquí, no afectaría a nada, pero decidí cortar por ahí, porque ya hay suficientes casos en este periodo, y con esos datos, que además son los oficiales, he hecho lo que os voy a contar en esta primera parte de la presentación. Estos son los informes que proporcionan los datos de estos dos periodos, y estos son los casos en la primera ola, estos son los casos en la segunda, y si los juntamos, los ponemos uno al lado de otro, vemos que aquí da la impresión de que hay un gradiente creciente en casos, y aquí hay un gradiente decreciente, es decir, no se parecen en nada. Vemos que niños en la primera ola, en toda España, fueron positivos, o fueron casos, como queráis llamarlo, un poco más de 1.400, y en este segundo periodo, pues casi 300.000. Si multiplicamos esto de aquí por 10, que es lo que según el estudio de preverencia serían los casos reales que hubo, nos queda un total de casos comparable al de este segundo periodo. Bien, lo primero que señalé el otro día y hoy también es la relación que hay entre los casos de los niños y los que teóricamente son los grupos de edad en los que estarían localizados sus padres. Es decir, comparo esta barra con estas dos de aquí en los dos periodos. Y en el primer periodo, pues el total de niños respecto de esta barra de aquí era el 6%, y respecto de esta el 4%, y en este segundo periodo ya la cosa aumenta al 80% y al 70%. Este es un primer dato muy aproximado en el que nos dice que la infradetección en niños fue mayor que en cualquier otro grupo de edad. Esta es la distribución de los casos que ingresan en hospital, en UCI y fallecidos por tramos de edad en este segundo periodo. Esto es lo clásico, lo que siempre se ve, que en esto nos habla de una enfermedad que es peor conforme avanzada la edad y que ingresan más en planta, ingresan más en UCI conforme la gente se hace mayor. Y aquí ya los que ingresan aquí pocos están para UCI y lo que sabemos y lo que vemos de todos los datos de cualquier país. Sin embargo, en este gradiente de edad, en la primera ola, solo lo vemos en estos tramos de aquí, en los de en medio. En los extremos vemos cosas raras, no encajan con esto del gradiente. Vemos que los niños ingresan en planta un 26% de los casos y se ponen al nivel de los sujetos entre 40 y 49 años que ingresan en UCI al 3,7 y se ponen al nivel de los de 50 a 59 y también en cuestión de fallecidos se ponen al nivel de los de 30 a 39, cosa que no hay por dónde cogerla. Y aquí, pues en teoría esta barra azul debería haber sido mucho más alta y las otras también, ¿no? En principio esto lo que nos dice, a mí por lo menos, es que el sistema estaba saturado. Y un sistema sanitario saturado es aquel en el que yo sí tengo que ingresar y tengo un nivel de gravedad determinado. Probablemente con este nivel de gravedad que yo tengo, hace un mes me hubieran ingresado, pero ahora no, porque está saturado. Y los que menos tuvieron el sistema saturado fueron los niños y los que más lo tuvieron saturado, pues fueron estos, los más mayores. Pues cosa por otra parte lógica, ¿no? El niño siempre va a ganar frente a aquel a quien compita por una cama o por una UCI. Aquí tenemos la distribución por tramos de edad de esta segunda parte. El peso que significa sobre la población de los de menos de 15 años, por ejemplo, eran el 14,6% estos. Y el peso sobre el total de casos, pues casi un 12%. Si veis, en algunos tramos de edad casi son idénticos. 16,7, 16,8 en los de 40-49, 14,7, 14,8 en los de 50-59, muy parecidos, ¿no? Lo que nos está indicando, por un lado, que el coronavirus afectó a todos por igual, ¿no? Porque dentro de lo que es el peso sobre el total de la población, pues el peso sobre el total de casos era muy parecido en algunos, ¿no? En algunos casi idénticos, ¿no? Sin embargo, en la primera ola lo que vemos es unas cosas que no encajan para nada, más que en un sistema saturado, ¿no? El porcentaje de niños 0,6, el porcentaje de los mayores casi 24%, es la barra verde se desplaza hacia la derecha porque en la primera ola se diagnosticaban y se hacían pruebas diagnósticas a PCR, solo aquel que se sospechaba que pudiera estar tan malito como para ingresar, ¿no? Entonces la barra verde se desplaza hacia la derecha, que es donde están los graves, ¿no? Bien, sigamos. En todo esto ha habido un síntoma muy olvidado y que los que pasamos consulta lo estamos viendo, incluso en la gente mayor. He hablado con los pediatras y desde luego, pues también les pasa lo mismo. Y es el caso de los mocos, ¿no? Según dice el ministerio en este informe, que es el último que he publicado en agosto, dice, la clínica más leve y las diferencias en cuanto a las manifestaciones clínicas plantean una cuestión sobre la vigilancia de la población infantil, ya que podría llevar a una infraestimación de casos porque algunos no cumplirían las definiciones de caso para la realización de pruebas diagnósticas. Yo cuando leí esto me llamó la atención que las definiciones de caso fueran plurales, ¿no? Y en concreto, pues me he preguntado, ¿alguna vez nos han dado una definición de caso? A mí no me la han dado nunca, ¿no? ¿Ha habido alguna definición de caso en algún momento? ¿La hay ahora mismo? Pues yo no la he tenido nunca sobre la mesa, ¿no? Y yo creo que casi mejor que no nos la hayan dado. Para mí esta es la mejor definición de caso. Esto es un cuento de una mexicana que, respaldado por la OPS y la UNICEF, lo colgó en no sé dónde, creo que es en la página de la UNICEF, y hablaba de que soy un virus, soy primo de la gripa y el resfriado. La Fundación Telefónica lo copió exactamente igual y le cambió lo de gripa por gripe y lo colgó en su página web. Para mí esta es la mejor definición. Soy un virus primo de la gripe y de resfriado. Luego comparto todos los síntomas que se os ocurran, que puedan haber en la unión de los dos conjuntos. Este es el síntoma olvidado. La BBC lo pone, ¿no? Cuando esto está sacado de un periódico y pone la congestión nasal y la secreción nasal entre los síntomas del coronavirus. El gobierno de México, escurrimiento nasal, a sus ciudadanos. Esto es de los CDC, también hablan de los mocos. La Sociedad de Pediatría Nueva Zelanda habla también de la rinorrea, de la congestión nasal. Esto no sé si se ve, pero esto es del National Health Service, aunque dice raro, ¿no? Raro en el COVID, pero por lo menos lo nombran. El up-to-date también, rinorrea y o congestión nasal. La OPS, entre los síntomas comunes, puso el goteo nasal, la tos, dolor de garganta y entre los casos graves, fiebre alta, neumonía, insulencia respiratoria. Esto es el mejor clíptico que podáis encontrar. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, para ellos no había mocos. Se lo clasifica aquí en síntomas graves, síntomas más comunes, fiebre, tos. Y no veréis los mocos por ningún lado. Para la OMS no había mocos. Antes había diarrea que mocos. ¿Qué decían las autoridades sanitarias españolas, autonómicas y nacionales? Lo mismo que la OMS. Nos acribillaron durante muchísimos meses con la triada típica esta que pusieron, de fiebre, aumento de tos o sensación de falta de aire. Esto era para sospechar el COVID, ¿no? Aquí también, fiebre, tos, dificultad respiratoria. En este tríptico más dirigido a los niños, porque iba dirigido al ámbito escolar. Si tienes síntomas compatibles con COVID, fiebre, tos, sensación de falta de aire u otros. Si pinchas en otros, se abre esta pantalla que insiste en la fiebre y en la tos y en otros. Y yo digo, coño, aquí estará. Pues no, señor. Disminución del olfato, del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea, vómitos, entre otros. Y los mocos no salen por ningún sitio. En la calle, fiebre, tos, seca, lo mismo. Bien, este es un trabajo que todavía no está publicado, hecho en el Reino Unido, con mil niños, en los que describen los síntomas en función de la edad, los niños más pequeños, entre 5 y 11, los niños más mayorcitos, entre 12 y 17, y según la variante alfa o la delta. Entonces, la rinorrea es el primero en la variante alfa, el segundo en la delta, en los niños entre 5 y 11 años. Y es el tercero en el alfa y el cuarto en la delta, en los niños de 12 a los más mayorcitos. Luego, mocos hay. Y hoy estoy harto de decir que esto lo mío es un catarro y esto no pasa el coronavirus durante año y medio o largo, así la gente te lo decía. Este es de 34.000 niños, es una revisión de revisiones, y encuentran que el empatado con el dolor de garganta está la rinorrea, la coriza, según los estudios, y encuentran que los asintomáticos están alrededor del 15 o el 20%. Es posible que incluso sean más, pero en este estudio le salía entre el 15 y el 20%. 34.000 niños. Bien, entonces, en nuestro estudio de seroprevalencia, ¿por qué no sale un 33% de infecciones asintomáticas, según el ministerio? Pues claro, si usted pregunta solo por esto, por fiebre, escalofríos, cansancio, dolor de garganta, tos, sino estos son los que les preguntaban a los que les hacían el test este de los anticuerpos y no les preguntaban por mocos. Pues entonces, claro, si no preguntas, es posible que te salgan más asintomáticos que lo que toca. Bueno, esto fue lamentable. Se publicó un artículo en marzo del 21 en el que en siete países desarrollados se miró la mortalidad infantil por cualquier causa y por coronavirus a partir de los datos oficiales proporcionados por los propios países. Aquí entendieron por infantil por menores de 20 años y subdividieron en dos, entre 0 y 4 años y 5 y 14, en 0 y 19. La cuestión es que España era campeona en mortalidad COVID en menores de 20 años, tanto en los de menos de 10 como en los de 10 a 19 y al mismo tiempo salía como la mejor, la menor mortalidad por cualquier causa en menores de 20 años de todos los países. ¿Eso cómo podía encajar? Pues encajaba porque era un error. El error fue tan brutal que el diario médico lo tituló así, mueren por COVID 30 niños españoles mayores de 100 años. Errores contables, diferencias autonómicas, habían inflado el número de casos fallecidos, de niños fallecidos, y los pediatras que empezaron a rascar le hicieron ver al ministerio que esto era una cagada. El ministerio miró y María Poyán, directora del Centro Nacional de Epidemiología, dijo que se trata de un error informático. Se debe que al procesar los datos de personas de más de 100 años, algunos de los sistemas los contaban como menores. Si tenían 103, como un niño de 3 años. Si tenían 104, como uno de 4 y así, pues todo. El último informe ya se ha corregido y el grupo de menores de 10 años ha pasado de 71 fallecidos a 11 y hasta los 19 años aparecen 17 adolescentes fallecidos. Esto era en marzo de este año. Y entonces el ministerio le pide a la revista que lo arregle, que lo cambie. Y España pasa de tener estos fallecidos a tener estos en la nueva versión. Si entráis ahora al link, encontráis esto. Pero si entráis al blog que hice una entrada entonces, encontraréis la tabla que os he enseñado antes con los datos originales con el error. Entonces aquí salían 54 fallecidos y después de corregir el error, 26, menos de la mitad. Bueno, pues un espectáculo bochornoso. Hubo unos pediatras que mandaron una carta de agradecimiento por corregir el error y mandaron en el material adjunto los datos de alguna de la comorbilidad que tenían algunos de estos niños fallecidos. Mandaron 10, otros no los mandaron porque por cuestión de que los padres no habían dado permiso. Habían cosas básicamente importantes. Que por ejemplo se ponga como comorbilidad solamente el sobrepeso, pues me parece que no. Pero todo lo demás son enfermedades muy importantes. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Pues porque estos datos, el ministerio los arregla desde marzo en adelante, pero desde marzo para atrás, retrospectivamente no arregla nada. Es decir, estos datos que yo presento aquí, esta letalidad que hay aquí de 008 está calculada con el error. Y no hay manera de arreglarlo, ¿no? Porque no podemos saber los niños que hay en ese informe se decían que están muertos si tenían 103 años o tenían 3 años. No se puede saber, no lo han arreglado y de marzo para atrás el error persiste. Para quien vaya a consultar los datos, con lo cual, pues da igual consultarlos que no. Entonces, la letalidad es importante. Es importante y el único, dato de letalidad que el ministerio ha hecho público saldrá luego, pero antes hicieron una estimación en este informe de aquí en función de los datos que daba el estudio de seroprevalencia. Y cada vez que publican cosas, pues sacan tramos de edad diferentes. Ahora aquí ponen estos tramos de edad y tenemos los casos notificados en la primera ola, estos a 1 de mayo del 20. Estos son la primera ola. Los casos notificados en la primera ola según estos tramos de edad, los fallecidos notificados en esa primera ola, la letalidad observada según esos casos y según esos fallecidos. Y aquí hacen una estimación de los casos que hubo por tramo de edad según el estudio de seroprevalencia para dar una letalidad estimada que está aquí. Porque claro, ya con esta letalidad nos estamos asustando todos. La letalidad estimada es menor y esta es la que publica el ministerio en este informe por estos tramos de edad. Y aquí llama la atención dos cosas. Esto coincide. Si multiplicamos esto por 10, pues tenemos prácticamente lo que aquí ellos estiman de casos totales que hubo en la primera. Luego sigue manteniéndose la historia de que se infradianosticaron pues un 90% de lo que hubo no se diagnosticó. Pero hay que multiplicar por 127 en este tramo de edad por 115, por 68, por 13, por 5 para ir a los casos estimados que dice el ministerio que hubo en cada uno de esos tramos. Y lo que más llama la atención es esto, si lo sumamos, son 300.000. El ministerio admite que hubo 300.000 casos que no se diagnosticaron en menores de 20 años. Y aquí tenemos esta letalidad que el ministerio estima que es muy sorprendente. que la letalidad de los de 0, de los menores de 10 o de los de 10 y 19 sea incluso mayor que los de 20, 49 años. Entonces, dado que aquí hubo más casos y más cantidad de casos, probablemente esta sea más cierta que estas de aquí. Luego esto ya nos indica más infradiagnóstico del que se reconoce por el ministerio. Y probablemente se debe a que el estudio de suelo de prevalencia detectó menos casos en niños y adolescentes. No ya que no detectara el caso por no preguntar por los mocos, sino que el propio test no diagnosticara, diera más falsos negativos en los pequeños, en los niños y adolescentes que en los adultos. Bien porque los anticuerpos duran menos tiempo con los niños, posibilidad a considerar porque se contagiaron antes o más probablemente porque el test en sí dio más falsos negativos en niños que en adultos. No sabemos por qué. Ahora veremos la comparación de nuestro estudio de suelo de prevalencia con el portugués. Y que se contagiaran antes tampoco hay que descatarlo del todo porque esto es un titular del país a 7 de febrero, un mes antes de que se liara Parda. Y titulaba La epidemia de gripe de este año se ensaña con los niños. Clases, medios vacías, consultas pediátricas llenas, marcan una temporada con casi un 20% más de casos infantiles. Este 20% más de casos infantiles de gripe que el promedio nacional en ese momento estaban 271 casos por 100.000 y en niños entre 0 y 4 años 800 y entre los menores de 15 los 700 por 100.000 esa gripe que se decía que había además era todo gripe o ya había ahí coronavírus. Lo de los mocos aquí sale. Se le escaparon muchos casos de niños y adolescentes al N-COVID. ¿Dio el test rápido de anticuerpos más falsos negativos en niños y adolescentes que en adultos? Este es un extracto del artículo y traducido automáticamente del artículo que publicaron en el Lancet del estudio sobre prevalencia y dice que el fabricante le da al test una sensibilidad del 97 y una especificidad del 100 pero que el Centro Nacional de Microbiología hizo un estudio de verificación como preparación para el N-COVID que arrojó una sensibilidad del 82 y una especificidad del 100 o sea coincide en la especificidad con lo que dice el fabricante pero la sensibilidad pues un 82 es decir se le escapan un 18% de positivos. Un test que tiene mucha especificidad y o sea más especificidad que sensibilidad lo usamos cuando no queremos darle a uno una mala noticia de que tiene una enfermedad grave y no queremos equivocarnos en el diagnóstico. Pese a que ahorrar el error de no diagnosticar algunos casos verdaderos. Muy bien lo que nos dice esto es que se le escapan más que lo que dice el propio fabricante. Aquí se ve nuestro estudio de superalencia comparado con el portugués y vemos dos cosas el portugués hicieron el ISA nosotros el test rápido anticuerpos como hicimos 60.000 y pico pues tenemos posibilidad de hacer muchos trámitos de edad ellos no sé si usaron 3.000 o 4.000 como mucho y les da para hacer menos tramos de edad para hacer unos intervalos de conciliación más cortos pero hay una clara diferencia entre una cosa y la otra los niños pequeñitos en Portugal no se contagiaron menos que la media sino igual y aquí lo que vemos es un menor diagnóstico una menor positividad en los niños pequeños parece que el test del estudio español infradetectaba más los anticuerpos de los niños en comparación con el ELISA portugués y parece también que el test de anticuerpos español da más falsos negativos en niños que en adultos en niños que en adultos cosa que no ocurre con el portugués porque estos están igual que los demás en la media y alrededor del 2 largo y 3 por 100 los portugueses tuvieron una ola prácticamente un poquito más de la mitad que nosotros y bien estos datos de un 3 por 100 encajarían si aquí hubiera un 6 pero claro es que aquí aquí yo creo que hay un infradiagnóstico del propio test brutal y con estos datos el ministerio considera que hay unos 300.000 infradiagnosticados que si lo que yo creo que ocurre con el test fuera cierto pues que quedaba más falsos negativos en niños que en adultos pues podría ser perfectamente el doble además se ve un claro gradiente conforme aumenta la edad en los positivos y si los ponemos uno al lado del otro vemos el gradiente del seroprevalente de la seroprevalencia en España y aquí no hay gradiente que valga para que lo hubiera estos niños tendrían que estar aquí y eso no con esa interna pero la confianza imposible no hay manera de explicar esto si no es porque el test de anticuerpos no detectaba daba más falsos negativos en niños que en adultos no hay ninguna explicación epidemiológica para que esto pase a los primos portugueses no les pasa y a nosotros sí bueno esto es lo único dato que hay del ministerio de letalidad que lo da hasta el 30 de julio de este año y da esta tabla y ahora vuelve a poner otros tramos de edad con lo cual no hay manera de comparar ni de aclararse por tramos de edad casos hospitalizados porcentaje de hospitalizados UCI porcentaje de UCI fallecidos y letalidad si calculamos la letalidad global de todos estos niños la tenemos bueno hubieron 27 por debajo de los 18 años y 22 por debajo de los 16 27 en total y la letalidad global aquí está en 0,0037 y estos son los casos pero claro ahí faltan casos en realidad faltan los 300.000 que el propio ministerio reconoce que no se diagnosticaron y eso ya llevaría la letalidad de esta de aquí a 0,027 y si fueran 600.000 que es lo que es mucho más probable pues ya la lleva a 0,02 faltarían los más de 200.000 asintomáticos del resto de olas que si hacéis números vienen a ser más o menos estos faltarían los que tenían mocos y eso no podía ser coronavirus y aquellos que en enero febrero tenían coronavirus pero la gripe cuando la gripe se enseñaba con los niños y que todo pasó por gripe entonces la letalidad de 0,02 es muy difícil que pase y probablemente esté más cerca de 0,01 que de 0,02 este es el otro dato que dio Fernando Simón hace poco hace poco hace el 3 de noviembre ahí expresaba a él las dudas de vacunar y aparte de expresar las dudas nos aclaró otra vez que solo se diagnosticaron uno de cada 10 casos en la primera ola que existen dudas porque los efectos secundarios de tal aunque sean mínimos y da un dato clave la letalidad en el caso de los niños es de 3 de cada 100.000 la letalidad de 0,01 es 1 por cada 100 una letalidad de 0,02 es un fallecido por cada 50.000 una de 0,04 es un fallecido por cada 25.000 la letalidad que dice Simón de 3 por cada 100.000 es un fallecido por cada 33.333 bien para hacernos una idea de lo que significa y claro nuestro cerebro no está muy preparado para comparar o para hacernos una idea de los números grandes pero tampoco de los números muy pequeños porque la diferencia entre 100 y 99,997 pues cualquiera diría que es nada pero ese nada es la letalidad que dice Simón que hay ese 0,03 y ya si fuera la que yo pienso que hay pues todavía sería más que nada y esto se entiende mejor si lo traducimos esto a dinero si estuviéramos hablando de un lingote de 100 gramos de oro a 50 euros el gramo pues ese lingote nos costaría 5000 euros y un miligramo que es esto nos costaría 5 céntimos pues esa es la diferencia entre esto y esto 5 céntimos y si fuera 0,03 pues 15 céntimos esto ya nos lo imaginamos mejor bien supongamos que desde el inicio de la pandemia hasta el 30 de julio que es cuando dieron estos datos de letalidad vamos a imaginar que los 47 millones de españoles hubieran cogido el coronavirus a esta letalidad eso significa 1400 muertos que comparado con cualquier gripe pues nada ahí no hay caso si de aquí de 600.000 hay 3.900 muertes atribuibles a la gripe pues de 47 millones 1400 pues no hay caso no hay pandemia no hay nada a 30 de julio habían pues casi 4 millones y medio de casos detectados y casi 82.000 muertos lo que significa una letalidad de 1,83% entonces claro otro número pequeño que comparado con este que también es pequeño y no sabemos comparar muy bien pues para saber comparar muy bien entre este y este hay que saber que este es 600 veces más de 600 veces que este ¿vale? pero claro cuando vamos a los datos absolutos dices 1400 pero de ellos 200.000 hubieran sido y aquí la cosa pues es menos grave porque al lado de 81.000 o 82.000 que ya habrán pues habían 22 menores de 16 y 27 menores de 18 nos parece todavía más pequeño pero esto puede sorprender porque aunque la letalidad que sea 003 es para todo el mundo aquí según Simón es la 003 la misma aclarar esto porque esto ha sido un hallazgo importante porque yo también me quería el relato el relato oficial pruebas por 100.000 positividad de la prueba cuando vamos cuando la diseminación del virus empieza fuerte nosotros siempre vamos por detrás del virus y la positividad de las pruebas va creciendo va creciendo de forma constante eso nos indica que el virus va más rápido que nosotros y somos nosotros vamos por detrás en la capacidad de detección somos incapaces de detectar todo lo que hay por eso la positividad de las pruebas va creciendo esta es una una imagen de sacada de un informe este del 520 en el que se ve las pruebas por 100.000 habitantes y la positividad porcentaje de positividad va paralelo si ponemos aquí el dibujo de las olas pues está claro cuando el virus empieza a diseminarse la positividad crece las pruebas aunque hagamos más como el virus se disemina más rápido que nosotros somos capaces de hacer pruebas la positividad la positividad crece cuando decrece pues pasa lo contrario vamos a comparar la quinta y la sexta olas si veis aquí ya se están diagnosticando esto verde clarito son asintomáticos ya se están detectando por primera vez en pandemia más asintomáticos que sintomáticos y probablemente porque se están haciendo muchas pruebas a niños y muchos de ellos sean asintomáticos y ya está saliendo ya sale ya se diagnostican más asintomáticos que sintomáticos en la ola del verano en la que los jóvenes eran los líderes de la incidencia aquí estaban los de 20-29 los de 12-19 que seguían aquí los de 30-39 también lideraban la positividad fijaos que vuelven a usar en un sitio unos tramos de edad en otros otros pero más o menos coinciden y lideraban la positividad los de 20-29 aquí ya empatados con los de 10-19 y con los de 30-39 aquí entonces uno se lo puede creer bueno pues sí pues porque y eso indica que donde más se nos están escapando casos es en estos o sea tienen más letalidad tienen más incidencia y tienen más positividad luego estamos en donde menos se están diagnosticando casos es aquí en estos de aquí en los que más necesidad pero en esta ola no está pasando esto en esta ola lideran la incidencia los menores de 11 años seguidos de los de 40-49 y 30-39 pero lideran la positividad los de 40-49 seguidos de los de 60-69 y ahora lo veremos en un dibujo más grande quienes siguen ahí esta es la incidencia con lo cual el relato está claro hasta hace nada esto se lo creía cualquiera incluidos de hervidos los niños menores de 10 años son los que contagian a sus padres la palabra reservorio ya está saliendo en los telediarios y estos son el reservorio por lo visto los culpables de que estemos como estamos que contagian a todo Cristo que esté a su alrededor empezando por sus padres porque estos son los tramos de edad donde se localizan sus padres pero claro cuando los ordenas aquí por positividad no hay más narices que concluir que donde más están escapando casos es de estos y de seguidamente de los de 30-39 de los de 50-59 esto es la global y por debajo de la media o la global están los de 0-9 los de 10-19 y los más mayores que se cuidan mucho y hacen lo posible por no contagiarse luego esto se carga en la cuestión del relato los datos de posibilidad indican no lo puedo leer sino que les están escapando muchos más casos entre estos de aquí aquí es donde se escapan los casos más que en los niños de 0-9 años y más que en los adolescentes de 10-19 y si os fijáis uno ya se tiene que preguntar que quién contagia a quién y que si os fijáis estos de aquí son los que van entre los 30 y los 60 y tantos y estos son los que están en edad laboral a ver si va a ser que no quieren que se les diagnostique y no dicen nada por no perder trabajo por mil cosas el relato esto se lo carga entre otras cosas porque también los que menos han vacunado son estos tramos de edad en donde se sitúan los padres de estos niños que ahora se le están diagnosticando mucho coronavirus porque estos no son padres de estos normalmente bien este es un artículo que cuando lo presenté en Faragoza todavía no estaba publicado pero ya lo han publicado en precisamente en la revista del del este del CDC europeo y miraban es un estudioso de prevalencia en Suiza en el cantón de Ginebra el trabajo de campo se hizo entre el 1 de junio y el 7 de julio del 21 en este trocito de aquí este es el cantón de Suiza que tiene una densidad de población nueve veces mayor que la del país cosa que influye en los casos porque tienen a 3 de a 4 de noviembre tenían 47% más de casos en este trocito de aquí y Suiza y nosotros íbamos muy parecidos en casos a 1 de julio que es cuando terminó el el trabajo de campo en ese estudio si hacemos cuentas esto sale un 8 un 8,2 de población positiva estos son casos acumulados a fecha de 1 de julio en los dos países y a 1 de julio los dos países estaban a punto de empezar su ola de verano que también fue en jóvenes en Suiza estos después ya tuvieron una ola menor que la nuestra y nosotros ya les pasamos por encima en casos después de esa ola la prevalencia notificada la oficial cuando se hizo el trabajo de campo en España en Suiza y en el cantón de Ginebra era la siguiente el trabajo se hizo aquí justo ahí ahí hicieron el trabajo de campo y luego les vino a ellos la ola que también si veis los tramos de edad fue en gente joven bien pues ahí justo ahí el 7 de julio cuando se tenían ellos un 8,1% de casos acumulados nosotros también un 8,2% pero en Ginebra había un 12,5% de población de casos acumulados entre la población un 12,5% ¿qué le sale en el trabajo? pues al trabajo miran anticuerpos que se deben a infección y anticuerpos que pueden deberse a cualquier cosa a infección o a vacuna y estos son los anticuerpos contra la nucleocapsida del virus y en el total le sale 29,9% eso en mi pueblo es un 30% un 30% cuando estaban diciendo el 12,5% notificado oficial o sea más del doble y en los niños pues no se diferencia de los demás en este tramo de edad por ejemplo antes de que hubiera la ola de verano ya habían un 37,7% de casos positivos contra el y esto es un suelo porque se ha visto en cualquier estudio que miren de seroprevalencia que hay gente que llega un momento en que ya da negativo tanto de este de la espícula contra el o sea es un suelo hay gente que si hubieran hecho el análisis dos meses antes hubiera dado positivo pero cuando se hizo esto probablemente ya dio negativo porque las la prueba es incapaz de detectar aunque cuando hay poco cuando hay poco anticuerpo pero lo importante de aquí es que no hay diferencia entre los niños y los demás y si nosotros tuviéramos la seroprevalencia que tenían en el cantón de Ginebra los niños pues en vez de tener los casos que dice el ministerio tendríamos dos millones y medio y la letalidad como quedaría entonces pues en vez de los 700 estos pues tendríamos dos millones y medio la letalidad ahí ya sería del 001 pero claro esto es hasta el 30 de julio y el trabajo de campo del estudio suizo se hizo hasta el 1 de julio ¿hay diferencia entre cortar el 1 de julio y el 30 de julio en fallecidos? pues si la hay a 7 de julio habían 27 a 28 de julio a 23 a 28 de julio 4 más pero es imposible saber qué edad tenía de este sí podemos saberlo porque está entre 5 y 9 años hay uno más que ahí sabemos claramente que está entre los 5 y los 9 pero esos 3 de más que están entre 10 y 19 no sabemos qué edad tienen si todos esos 4 tuvieran menos de los 18 años porque esto está acortado hasta los 17 podría restarlos de aquí y entonces la letalidad todavía sería inferior a 001 o sea es imposible que la letalidad esté en 3 imposible yo creo que está más cerca de 001 que de 002 pero por muy bajito que os parezca 001 es un fallecido por cada 100.000 y a quien le toque es una tragedia bien y ahora pues para terminar qué idea siempre se nos ha dicho que en la primera ola se nos escapaban el 90% de los casos pero llegó un momento en que se nos dijo que estábamos detectando entre el 80 y el 90% de los casos cosa bastante increíble ahora a todo lo pasado a vista de lo que ha pasado pero qué pasa que los suizos son más tontos que nosotros para detectar ellos a 1 de julio tenían oficialmente un 12,5% de la población del cantón de Suiza detectada oficialmente y el estudio de suprancias les dice que un 30 es decir la parte sumergida no diagnosticada de casos en el cantón de Suiza es mayor que la diagnosticada y en nuestro caso no tenemos por qué pensar que ocurra de forma distinta entonces esto que es del viernes pasado mañana sacarán otra de estos 5 millones estos son los que hay aquí ese 42 si este porcentaje que sale en el cantón de Suiza porque esto ya da igual esto ya no es cuestión de prevalencia sino capacidad de detectar si nos pasara lo mismo que a ellos pues probablemente y no sé si me quedo corto tendríamos 12 millones y medio de españoles que ya han pasado coronavirus de los cuales haciendo números unos 3 millones y medio serían menores de 18 así a grosso modo y con estos datos del viernes pasado en este tratamiento de edad sale una letalidad de 005 en este de 005 y en este de 003 así lo oficial es esto aunque yo creo vamos y hay datos más que suficientes para pensar que entre 12 y 15 millones de españoles han pasado coronavirus probablemente por eso es súper importante que hagamos un estudio de prevalencia y si se puede de inmunidad celular en una muestra representativa de la población tampoco hace falta que se haga en todas las comunidades la infradetección de casos en niños y adolescentes ha sido muy muy importante la mayor de todos los grupos de edad no solo porque hayan más asintomáticos también porque la constelación sintomática más frecuente que se comunicó a la población y a los profesionales no fue la correcta nadie se les dijo que el coronavirus producía mocos y todavía nadie lo pone ningún tríptico oficial en España los padres no consultaban porque claro eso que tiene mi hijo que son mocos esto que va a ser coronavirus y los profesionales podrían decir lo contrario que era hace probablemente tampoco les pedían pruebas porque eso de los mocos no era coronavirus esto hace que la letalidad real en niños y adolescentes sea mucho mucho menor que la oficial incluso después de corregir el error este bochornoso que publicó el enlace ante esta mucha menos letalidad hay que estar muy cargado de razón para vacunar a menores de 12 años porque lo primero es no hacer daño cuando el beneficio es poco por muy poco que sea el riesgo pues no te lo tenemos claro ahora hay más incertidumbre con lo que se está haciendo que había en mayo o en abril muchos nos creíamos en mayo en abril que con un 70 o un 80% de la población esto podría estar controlado ya hemos visto que no que no hay Dios que controle esto por mucho que se vacunen porque los vacunados están están contagiando y contagiándose a mansalva también entonces convendría hacer un estudio de seroprevalencia y de disminuidad celular porque muchos de los que quizá hace un mes tuvieran positivo el anticuerpo cuando tú eran una cápsida ahora a lo mejor se lo haces y ya no está ya no es positivo y convendría hacer esto para tener una para empezar para ver cómo estamos deberíamos hacerlo para todos los tramos de edad pero especialmente en los niños y yo ya yo ya termino muchas gracias no sé dejar de detener ¿qué tal? ¿se abre para preguntas comentarios? yo tengo una pregunta por favor que se identifique quien pregunte yo soy Germán acá muy bien a ver quería preguntar la inmunidad de rebaño que antes hablaban mucho y ahora ya no hablan de esto si con un 90% un 91% que hay creo que de vacunados esa cifra creo que que he escuchado si si esto ahora que no hablan es que no se va no se va a conseguir qué datos hay con respecto a este tema y por qué no se consigue porque es imposible es imposible es imposible es un virus respiratorio y esto no hay inmunidad rebaño que valga pero no lo han dicho oficialmente no lo han dicho esto yo oficialmente cuando hagan el chupinazo de que se acaba la pandemia que lo van a hacer yo estoy convencido que van a lanzar un chupinazo y van a decir se acabó la pandemia pero bueno yo creo que ya está más claro que el agua todavía hay gente por ahí que habla de que si usted vacuna se vacuna protege a usted y protege a los demás puede que reduzca algo la transmisión pero ese algo es tan poco que por eso estamos teniendo la ola que tenemos y no va a parar no va a parar hasta que hasta por lo menos pues igual el pico se consigue llegar en la semana de reyes o sea Europa yo mandaba esta mañana un al grupo un dato la Unión Europea la Europa rica está en un 70% de vacunación sobre el total de la población y tenemos el doble de casos que justo hace un año y poco más de la mitad de los muertos que hace un año con un 70% de la población europea de la Unión Europea vacunada y ahí dentro no está imagino que no está ya Reino Unido entonces claro que eso se considere una eficacia del 95% de las vacunas pues no sé yo desde luego yo estoy convencido que las vacunas hasta que me den esto en lo contrario evitan casos graves evitan casos evitan muerte evitan ingresos en UCI por supuesto yo de momento estoy muy convencido de eso ahora de que eviten la transmisión es que ya ni el poquito casi me lo creo ya veremos como acaba esta sexta ola porque pinta no he visto los datos de hoy porque no estaban publicados antes de entrar a la a la sesión pero pero no tiene ninguna buena pinta de que esto vaya a parar ya gracias para retornar a la cuestión de los niños y la infancia y adolescencia Juan el el planteamiento que haces creo que es muy correcto pero parece que se ha abandonado completamente por el ministerio y sus audaces anuncios en el sentido del primum non nace del balance que tendría que haber entre riesgos y beneficios podríamos incluso ponerlo en contexto quiere decir que han muerto de COVID menos niños el año pasado que abogados ah si si claro no digamos un accidente de otro estilo y sin embargo en el momento actual dado el bombardeo de esta última semana y lo que viene parece que los niños es que mueren todos de COVID y que son eso el reservorio como tú has dicho resulta escandaloso porque se está abandonando el primum non nace que es básico y no parece que se vaya mi impresión es que hasta que no se acaben las vacunas no se acaba la COVID quiero decir que ojalá ojalá se acabe eso es porque cuando se acabe se acaba la COVID mientras tanto va a haber que revacunar aún sabiendo que por ejemplo contra Omicron prácticamente si esta eficacia es la que tú has comentado ridícula va a ser menor y para terminar ya en general respecto a la eficacia de las vacunas no se puede uno pronunciar con los datos que hay no podemos decir si disminuyen o no disminuyen hospitalizaciones hay una asociación pero desde luego los datos del ensayo clínico por menos de Pfizer demostraban que no disminuía la mortalidad pero parece que Angelina tiene la palabra si quieres contestar o alguien quiere preguntar algo más si Angelina también ha levantado la mano Patricia Fernández que yo vea por aquí Alberto puedes darle la palabra si yo creo que Angelina es simplemente que ahora ya si es solo tiene que darle a su micrófono no está bloqueada adelante Angelina yo tenía no desgraciadamente desgraciadamente no tengo no tengo respuesta lo que tengo son muchas preguntas dime dime yo tampoco tengo muchas respuestas Angelina no pregunta si es que me voy ahora ahora si 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 ahora si Angelina dime las dos preguntas que te te oigo te oigo ahora no Angelina se te ha dejado de escuchar el micrófono activo ahora adelante ahora yo sobre seguridad de las vacunas en niños y sobre temas de COVID persistente en niños sobre si lo evita yo creo que no sabemos ni si lo evitan adultos si tenemos si tenemos más experiencia no hay tiempo suficiente para saber eso ya te pueden decir Misa que cómo vamos a saber ahora mismo que la vacuna de los niños evita el COVID persistente y en qué porcentaje ya me pueden ya me pueden decir no hay manera de saber eso yo creo que ni en los adultos y lo otro era la seguridad pues imagino que igual de seguras que las otras yo lo que tengo es que pueda pasar algo con algún niño en los próximos 15 o 20 días algo que imprevisto y que pueda ser casual y que se lie gorda asociándolo a la vacuna y que se pueda perder la confianza no solo en esta vacuna sino en todas las demás por 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 jugar a la ruleta rusa que es lo que hemos hecho vacunando a estos no hay una urgencia epidemiológica en los niños para vacunarlos a todos si todos tuviéramos la letalidad de los niños había 1.400 muertos comparado con los 3, 4 o 5 mil muertos de gripe no habría caso cogiendo los 47 millones de españoles el coronavirus no entiendo nada no entiendo nada bueno no sé si querías decir algo José había un ruido ahí de fondo si no seguimos el orden de las personas que han pedido turno estaba José Antonio luego Roberto Colino después ibas tú José y luego Miguel vale creo que José Antonio debo ser yo ¿no? yo lo había pedido también vale gracias Juan uno de los datos que están utilizando para intentar justificar en este momento la necesidad epidemiológica son datos de mortalidad en Estados Unidos yo la verdad es que no he sido capaz de encontrarlos no sé si tú los conoces bueno se ha llegado a decir que en este momento la mortalidad por COVID en niños en Estados Unidos se había convertido no sé si en la décima en la séptima en la sí 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 se ha publicado en varios medios no sé qué habéis visto de esto si lo conocéis o no gracias no lo he buscado ni tampoco lo había tampoco lo había oído me extraña porque Estados Unidos en la mortalidad infantil en ese trabajo que se publicó en el Lancel era de los que más tenían igual que mortalidad materna por ejemplo entonces que que el COVID llegue a ser la décima no lo sé no lo sé no en un país donde haya mucha menor mortalidad infantil que en Estados Unidos pues a lo mejor sí pues ese es uno de los argumentos que están impulsando para presionar a favor de la vacunación pediatras aquí en España que se mueren muchos que se mueren muchos en Estados Unidos ya se están muriendo vamos por cienes por cienes y bueno es su argumento es su argumento que lógicamente algunos no compartimos yo opino lo mismo que tú con los datos que conozco era por si por si lo habíais podido analizar en alguna de las cosas que había hecho simplemente interés en saber tu opinión muchísimas gracias Juan gracias ahora Roberto Colino bueno muchas gracias Juan con todo este lío de datos en toda la pandemia que llevamos una buena manera que se me ocurre de poder entender o tener algo de fiabilidad sería con los test de seroprevalencia o sea que que eso nos pudieran dar realmente algo objetivo de cuál es la situación pero he preguntado antes por escrito me dicen que según el Instituto de Ciencias de la Salud Carlos III que es de un 82% pero imagino que esto cambiará según la edad según pase el tiempo desde la infección yo no sé si la vacuna influiría en esto ¿cómo podríamos tener o qué grado de fiabilidad tendríamos basándonos en el test de seroprevalencia tanto en niños como en adultos de lo que ha pasado y luego otra pregunta en relación con la nueva variante la Omicron la Omicron que tanta alarma crea y que según datos que he visto por ahí parece que es muy transmisible pero que la severidad por lo menos en donde había salido en Sudáfrica pues era realmente muy baja que por otra parte es la evolución natural de los virus a ganar en transmisión y disminuir en letalidad y en severidad muchas gracias Muy bien Roberto yo creo que si queremos saber cómo estamos no hay otra manera que hacer un estudio de seroprevalencia viendo el anticuerpo contra la nucleocapside que es el que indica que si es positivo es que había infección desde luego cuando más tiempo pase desde la infección la técnica que tienes puede no detectar los anticuerpos que hay y lo consideras negativo por eso digo que ese 30% que le salía a los suizos es el suelo probablemente sea mayor porque gente que un mes antes hubiera dado positivo cuando lo hicieron ellos ya daba negativo yo creo que es importante saber cómo estamos si tenemos 12 millones que lo han pasado 15 millones porque probablemente hasta que no lo pasemos mogollón de gente esto no va a parar y sobre el Omicron yo creo que comparto lo que tú dices al virus no le interesa matarnos al virus le interesa colonizarte rápido que si eres asintomático mejor porque así contagiarás más a otros y las especies de virus sobreviven si son capaces de hacer que tú seas el vehículo que les lleva de aquí para allá el que mata mucho pues se contagia menos pero la tendencia será a que hayan variantes que la presión de selección haga que se seleccionen las variantes que mayor contagios ya tengan y no necesariamente mayor gravedad todo lo contrario o sea a ti de hecho estamos viendo ahí mucho asintomático también probablemente hayan más asintomáticos porque haya gente vacunada o porque ya han repetido y yo por lo menos en el grupo he detectado dos que pasaron el coronavirus en alguna ola precedente y la han vuelto a tener ahora y confirmado con PCR en los dos en los dos momentos pero el 90% de los casos que yo estoy viendo en las últimas semanas en la consulta son de gente vacunada entonces disparar contra el no vacunado pues lo único que hace es hacerle creer al vacunado que puede que ancha es castilla que puede hacer lo que quiera y no y no puede hacer lo que quiera si le da igual pues bien pero el vacunado contagia se contagia y no sé yo si la vacuna reduce apenas un átomo la transmisibilidad ¿Me ha dejado algo Roberto? No las dudas yo mantengo sobre el test de seroprevalencia de si hay algún estudio de cómo se negativiza al cabo de los meses y luego que no entiendo que siendo una prueba tan importante y que tampoco cuesta tanto hacer no se haya hecho la inmunidad celular es más de investigación la inmunidad celular es más de investigación pero también es importante porque si estamos aquí como especie no es por nuestra inteligencia ni por nuestra fuerza es por nuestro sistema inmunitario entonces está súper preparado para estas cosas y hemos como especie hemos sobrevivido a pandemias a mansalva a lo largo de la estería entonces la inmunidad celular habrá que estudiarla porque también va a ser la que nos salve de esto no solamente el anticuerpo que dura lo que dura sino la que la inmunidad de memoria que se reactiva ante un contacto y eso habría que estudiarlo aunque sea no se puede estudiar pero si se puede hacer el test contra la núcleo cápsida igual que se hace yo creo que es importante saber si lo han pasado los 5 millones y pico que dice el ministerio o 3 veces más eso pues es que no es ninguna broma la diferencia entre una cosa y la otra no tiene nada que ver porque si a estas alturas de la película solo lo han pasado 5 millones pues entonces dada la eficacia de la vacuna en cortar transmisibilidad estamos perdidos yo creo que hay que confiar más en la inmunidad natural y por mucho que vacunen a los niños la inmunidad natural la van a coger o sea se van a contagiar igual igual que se están contagiando los vacunados adultos ahora o sea y ellos serán los que desarrollen inmunidad natural y ocurra como con la gripe que en cuanto viene la gripe son los que cogen mucha más gripe que los demás y se inmunizan y cuando son mayores ya pues décadas después pues tienen una gripe menos menos grave o sea nos inmunizamos de pequeños frente a los virus y es lo que se llama la endemización este virus se va a endemizar entonces pues también habrá que facilitarlo de alguna forma porque cuanto antes los niños se hagan inmunes y además por inmunidad natural pues a lo largo de su vida mejor les irá también es importante la letalidad saber cuántos de verdad lo han pasado o sea es que da la impresión de que no se quiera saber coño y tampoco cuesta nada hacer un punetero de estudios de violencia como hicieron los estos y se lo han publicado en el CDC europeo no lo han publicado en la hoja parroquial José tiene levantada la mano Bárbara también Alberto yo quería decir que el problema de la vacunación de los niños es el elemento más descarado de lo que ha sido la vacunación de los del personal sin riesgo de la población sin riesgo o con riesgo escaso por una razón accesoria a lo que se ha dicho es un artículo que cité en alguna ocasión en el libro que escribimos y tal que es worse less than nothing peor poco que nada el problema es que a largo plazo que la población se inmunice con inmunidad natural endemiza un virus entonces si uno llega a la vejez sin haberse inmunizado naturalmente los pequeños fallos de las vacunas los fallos muchos fallos de las vacunas el hecho de que es una población más frágil hace que muera si uno llega a la vejez inmunizado naturalmente se protege lo que están haciendo es no solo cargando los casos ahora sino cargando los muertos dentro de 5 y 10 años personas que se podían haber liberado y haber tenido inmunidad natural contra el COVID tienen una vacuna de protección muy frágil llegan a los 70 años no se pueden vacunar porque están fuera de casa porque de vacaciones y se mueren que es lo que pasa con la gripe una y otra vez pasa aparte de que la protección es escasísima parecida a esto luego quería anotar eso luego anotar otra cuestión que con los niños se llega ya a un descaro máximo que solo se superó con vacunar a los que ya habían pasado la enfermedad vacunar a los que no se habían pasado la enfermedad qué razón tenía pues intentar aprovecharse la inmunidad natural para vender la vacuna porque están sumando la inmunidad natural a la vacuna los que han pasado el COVID y se vacunan los cuentan como vacunados que se han liberado del COVID Juan Gervas ya dijo que era importante distinguir entre personas vacunadas que habían pasado el COVID y que no habían pasado el COVID y hacer las estadísticas de hospitalización muerte y enfermedad grave separados porque eso nos daría un mayor nivel de saber cuál es la protección de la vacuna frente a la protección de los vacunados con la esto y luego ya decir dos cosas sobre sobre los niños se les ha se ha masacrado a esa población en los últimos nueve meses a PCR con cualquier causa yo he visto niñas de tres años que le han hecho nueve PCR antes de verla por dolor de cabeza porque se ha roto un pie porque cualquier cosa el pediatra no la veía sin PCR tantos PCR que corriendo ciclos hasta 35 han dado muchos falsos positivos para intentar por eso el índice de la positividad es bajo pero encima hay muchos falsos positivos porque querían porque querían aumentar la incidencia en niños para justificar la vacunación ha sido otra maniobra de manipulación informativa sacar muchos casos en niños haciendo muchos PCR para que para que los niños se justifique que se están infectando mucho y que infectan a sus padres yo creo que los niños lo pasaron mucho inicialmente y que ahora mismo lo van pasando como el resto de grupos de edad los que quedan que son menos por la naturaleza de los niños y como y como se intercambia y no voy a decir más sobre la mortalidad de la vacuna solo decir una cosa ha salido un artículo lo pondré en el CIA en Inglaterra de Claire Hay que es una persona muy competente que analiza los datos de mortalidad en Inglaterra y dice que la vacuna no protege contra la mortalidad por todas las causas sino la puede incrementar porque hay un problema central que es la muerte en los 14 días después de la vacunación si tú te vacunas y te mueres aproximadamente la mayoría de las vacunas de las muertes declaradas por efecto secundario vacunar se producen en los primeros 14 días y todas esas muertes van consideradas a muerte en no vacunado quiere decir si un vacunado no muere muere en esos intervalos con por supuesto PCR con mortalidad total por todas las causas que estoy hablando es un no vacunado que muere en vez de un vacunado que muere es la cuestión de las 14 días que son importantes para por los efectos secundarios de la vacuna trasladar muertos de uno a otro y no obstante la mortalidad por todas las causas como tú mismo hiciste Juan Simó en enero en los asilos de ancianos la mortalidad por todas las causas no va a bajar a ver si cerramos los micrófonos por favor cerramos los micrófonos eh sí eh solo apuntar una cosa eh los que estamos pidiendo PCR y test de antígenos somos los médicos y no creo que haya ninguna intencionalidad por parte de los médicos en detectar más positivos en niños otra cosa es que los médicos somos personas y nos influimos por lo que oímos y si en el telediario eh en todos los sitios te dicen que los niños están teniendo pues ahora a lo mejor si le haces caso a los mocos que hace 7 o 10 meses no le hacías y a cualquier niño que tenga una gota de moco pues vale y le haces un test de antígenos está claro que están diagnosticándose más pero lo que nos dice la positividad es que donde cargan la lana están en otros sitios eh no creo que haya intencionalidad ahí por parte de vamos de los pediatras ni de nadie ¿no? y efectivamente es una cagada brutal la que durante algunos tiempos y todavía hay gente que dice que la inmunidad natural del coronavirus es inferior a la que dan las vacunas por entonces estamos apañados si la inmunidad natural que va a dar el coronavirus es menor que la que da la vacuna entonces ya nos podemos suicidar todos uno detrás de otro en el acantilado o sea todo lo contrario eh y efectivamente si 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 la vacuna sea propia de la efectividad de la de la inmunidad natural pues entonces tiene las de ganar ¿no? por lo que por lo tanto lo que cuenta Juan Germás es importante separar y es importante saber cuántos lo han pasado o sea hacer un estudio sobre prevalencia es importantísimo para saber dónde coño estamos y ver si en los que lo han pasado la inmunidad natural añade protección a la que pueda proporcionar la vacuna con lo cual le da ventaja a la vacuna entonces todo eso hay que aclararlo y solo se puede aclarar si uno tiene que se investigue o sea no sé yo si la sociedad española de salud pública no sé por qué no abren la boca no lo sé no sé si porque además son administración sanitaria porque es sociedad de salud pública y administración sanitaria no sé si igual habría que cortar por ahí para que abrieran la boca los de salud pero vamos yo no creo que haya ninguna intencionalidad por parte de los médicos en España de encontrar casos en niños se encuentran porque se influencian y a lo mejor pues coño hace siete no le hacían caso a los casos leves o a los mocos y ahora sí ahora todo va para allá y probablemente también influye mucho el screening que se hace en un caso en una escuela en una clase dependiendo de si se miran todos o no se miran todos los de la clase en fin yo no estoy acusando de intencionalidad yo no pido cárcel para ellos solamente trabajo social creo que iba yo ahora puedo estamos si puedo compartir pantalla un segundo perdonad por la cámara porque no me funciona tengo un problema con el ordenador pero puedo compartir pantalla una imagen que quería compartir adelante Miguel gracias voy a ir a ver si se ve esta tabla es porque Juan a ver si nos puede explicar porque como da mal esos 0,0 0,03 estas son las tablas que ha sacado hace poquito el ministerio entonces es para que si ahora me puedes aclarar porque aparece aquí este 0,008 que tengo ahí que me choca con la otra pero bueno que sería todavía más pequeña esto supongo que la conocerás es la última tabla que se sacó no, no, no no la conozco pero vamos son las tablas las últimas que han sacado las actualizaciones son muy completitas y me encantan las cifras de hecho si se coge solo el último año la cifra es 0,0004 o sea mucho mejor todavía porque solo han muerto 11 niños en el segundo año si no ahora os la subo mientras vais hablando yo subo luego el enlace para sí, sí esto es muy importante a ver cómo lo puedo hacer porque 0,008 o sea imagínate el lingote de oro de 100 gramos que puede ser eso no pues es que el bueno es el del último año que es 0,00004 o sea que ese como porcentaje sobre los casos aquí aquí esto este número de funciones te sale un porcentaje sobre el porcentaje de la población total claro es que eso sobre la población total y luego sobre el número de personas hay que ver la tabla completa luego la podemos ver completa para analizarla la detallidad sobre los casos casos y muertos correcto luego hay una cosa muy curiosa que yo he estado siguiendo durante toda la pandemia yo trabajo como sanitario entonces por la cuenta que me iba intentaba estar al día sobre todo al principio para saber que me llevaba a mi casa como todos los sanitarios como hemos compartido esta página no sé si la conoceréis COVID-19 Madrid está en Twitter es público y son los médicos 62 hospitales compartiendo información sobre COVID-19 en la Comunidad de Madrid esto ha sido súper interesante ¿la conoces Juan? sí, he entrado alguna vez esta me da unas lecturas para sentarse y echar una tarde entera aquí estudiándolas porque esto para empezar se lo enseño a familiares y amigos o personas que me preguntan sobre el tema de vacunación de niños y les digo mira, esta es la primera ola nadie se imagina el resto de olas a esta diferencia esto es súper gráfico esto es estupendo segunda, tercera aquí no había vacunas es decir que esto es sin vacunas y la cuarta oleada que comienza el 6 de abril aquí la tenemos solo tenía vacunados al personal sanitario que comenzamos en enero y a los ancianos es decir que la cuarta ola no llegó a tener población ya la población grupo de en medio no llegó hasta bastante entradito ya en el mes de junio julio y fijaros que ola es la quinta que este verano que íbamos a morir todos fijaros que quinta ola es y la sexta en la que estamos ahora que es horrible y los niños van a morir por cierto que nunca celebró nadie que en los colegios no pasó nada por el efecto colegio jamás pasó nada y nadie puso una noticia diciendo que no ha pasado nada en los colegios y eso además lo pueden comprobar todos los padres nadie ha visto morirse a un niño afortunadamente salvo los familiares de los que tenían niños en el niño Jesús con temas de leucemias y otras comorbilidades importantes así que esta es la ola con lo cual por mucho que suba yo estoy bastante tranquilo incluso estoy esperando que vengan los reyes porque los reyes creo que van a traer una ola bastante irrisoria si no dejamos que nos traigan otras cosas que nos quieren traer sigo con otra cosa importante que también es muy gráfica esto es en esa tercera ola la gorda después de la primera la más gorda ha sido la tercera esto es los ingresos en hospitales y en UCIs de la Comunidad de Madrid tomo Madrid porque es donde vivo es donde trabajo soy un friki me va el curro y me he llamado a compañeros de todos los hospitales que tenía aquí para poder decir oye ¿cuántos tienes? pero así con dos cojones porque tenía tiempo y me gustaba hacerlo y nos iba a todos mucho en ello y esto está clavado o sea estas tablas han sido veraces y además compro la va como jefes de servicio que conozco y tengo por suerte de amistad para preguntar directamente fijaros esto es un factor de dos perdón 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 que me he saltado perdón no 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 que me he saltado aquí te he puesto aquí que te he estado aquí antes grabando una cosita que me interesaba mucho porque eso me ha gustado quiero esto esto fijaros esta es la tercera ola esta es la tercera ola factor de un factor de 10 200 200 fijaros los ingresos en planta fijaros los ingresos en UCI esta es la tercera la primera fue el doble la tercera es solo esto y esta es la comparativa para que le enseñe a la gente a familiares de cómo estamos a fecha de hoy se ve una diferencia notable ¿no? fijaros que UCI me es curioso ver este dato también que con 609 ingresados en críticos en la tercera ola se ponía un 14% de camas ya sabéis que las camas se hacen ni se deshacen a favor de las estadísticas y ahora con 125 tenemos un 21 de ocupación manda narices es que estamos aquí haciendo unas cosas muy raras con los números no sé si se entiende esto como de forma en la percepción de peligro de ocupación de ola que nos va a machacar y todo lo que estamos viviendo ¿no? bueno esto es un poco lo que quería compartir de cara a a colocar sobre esto el lo que afecta a los médicos a compañeros médicos que se ven afectados como muy bien has dicho me ha gustado escucharte decir eso que son personas son humanos yo trabajo con ellos y claro como personas y humanos pues se dejan afectar a esto añadiría que para colmo de males como yo me cogí el COVID relativamente pronto al principio en enero bueno me dio por esperar a la vacuna a no ponérmela porque yo ya estaba infectadito así que me dediqué a escuchar a mi cuerpo a los tres meses por mi cuenta porque ningún servicio de este país salvo algunos que he ido conociendo luego de algún del mío no quiero dar el nombre para no para no hacer sangre pero no hicieron seguimiento de personal sanitario que es una pena tener una población controlada para poder haber estudiado si se hubiera querido saber y no se ha querido saber y esto es mucho más gordo de lo que parece porque no se está queriendo saber yo conozco otros hospitales donde se ha hecho donde se ha hecho estudio y no se está haciendo público lo hacen internamente hospitales en los cuales se sabía que a los cuatro meses caía la inmunidad del personal sanitario que se deprimían se cabreaban porque después de haberlo pasado fatal fatal con algunas de las dosis especialmente los que lo habían pasado encima se les ha ido a paseo la inmunidad a los cuatro o seis meses los únicos que mantienen son los que lo han pasado entonces ahora cuento mi caso yo a los tres meses tenía una inmunidad de caballo pero es que me la acabo de hacer hace poquito a los diez meses con mi inmunidad celular y la tengo de caballo de carreras diez meses después pero es que mi madre que es una señora de setenta y nueve años con un sistema inmune de setenta y nueve años un año y medio casi dos después sigue con una inmunidad una inmunidad en este caso no celular inmunidad simplemente de anticuerpos de cojón de pato así que ya lo sabéis pero yo tengo muy claro que los señores de Pfizer y compañía que además Lancet dejó muy claro que es un 0,8% de eficacia la real porque nos han jugado la relativa con la absoluta se están poniendo a su cuenta nuestra inmunidad natural nos van a cobrar y nos están cobrando por nuestra inmunidad y quieren hacerlo con los niños quieren poner su denominación de origen sobre el cien por cien que traen los niños de serie esa es la grandísima putada que están haciendo y que no consigo que los padres del colegio de mis hijos en el patio escuchen porque además tienes que tener un cuidado tremendo porque decir esto es que mañana sales colgado de los huevos al lado de Miguel Bosé en tu colegio con tus hijos así que esto es esto es la leche me alegro de despertar risas porque no quería ser drástico y me gusta meter un poco de debate corto para dejar paso porque es que si no se acaba esto reventaba y lo único que digo lo único que digo es ¿por qué cojones han gastado tanto dinero en las PCRs? por cierto que en el BOE del 20 de junio del año pasado teníamos los miles de millones que se repartían de fondos COVID para subvencionar todas estas PCRs y a las comunidades de Madrid meterles dinero por ingresos por muertos y por positivos en UCI COVID eso ha sido el reparto ah por cierto también el cierre de negocios también llevaba fondos COVID repartidos a cierre de negocios que seguramente no van a ir al tío Paco que cerró un bar y se arruinó sino a los políticos ¿por qué no se ha invertido o no se plantea desde el colectivo médico invertir y ahora digo invertir de darle la vuelta invertir y darle la vuelta empezar a invertir en centros de como muy bien has dicho Juan inmunidad celular para que se nos caiga la venda a los ojos a todos y veamos que toda persona que ha estado en contacto con el virus en un porcentaje tremendo tiene unidad celular maravillosa esto lo que quería decir antes de que nos la pinten es decir que los no vacunados son el grupo control ahora el que se cargaron los señores de Pfizer al principio a los tres meses vacunando al grupo control ahora los no vacunados son el grupo control vamos a cuidarlo y los médicos que no sé por qué bueno si lo sé porque hay mucho miedo bueno no sigo que he monopolizado esto pero es que me necesitaba compartirlo gracias muy bien gracias Miguel gracias vamos esto a mí me alegra mucho que me digas que la inmunidad la tuya la de la madre sea buenísima porque es que le voy a pedir a la comunidad de Madrid que me active el pasaporte sanitario me lo han cancelado los seis meses o sea con inmunidad de cojón de pato tengo seis meses y a los que tienen un pichiflus que se la se ha venido abajo como un chipirón pocho les tiene un pasaporte de un año así que le voy a pedir y como va a haber silencio administrativo me voy a ir a los jueces voy a decir oiga yo tengo esto porque yo no y ese sí lo que pasa es que tampoco quiero defender el pasaporte COVID porque como creo que es una aberración ni siquiera quiero tenerlo pero bueno si vienen a cortarme la cabeza intentaré tenerlo para no me la corten a mí y a mis queridos pero esto es importante me parece también es importantísimo porque además yo estoy convencido de que los niños lo han pasado muchísimos más que los adultos los míos todos desde luego ya te lo digo y como una flor se van a apropiar de la inmunidad que han tenido y han acumulado por la natural y van a decir luego que se dio gracias a su puta vacuna eso está claro no 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 interesa detectar la la natural porque entonces o sea lo 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 curioso es que expertos de post grandes expertos han negado una y otra vez que la inmunidad natural fuera mejor que la que daba la vacuna o sea así pues les recomiendo que se lean dos artículos muy sencillos en nature y en science que no son dos revistillas así de internet de fake news y las dos hablan de la inmunidad natural con potencia y capacidad esterilizante las dos los artículos maravillosos es decir que al final hay que buscar y están ahí si es que es así como ocurre con los demás coronavirus entonces ¿por qué va a ser diferente con este? ¿por qué este va a ser distinto a los demás? si es primo de la gripe y del refriado Miguel por favor os voy a pedir Juan es que estamos ya sobrepasados de tiempo yo quería aportar un montón de preguntas que hay en el chat de YouTube que no lo estamos viendo nosotros no vamos a tener tiempo se ha empezado a hablar del tema de la inmunidad de otros temas estaba todavía Juan Gervas que quería aclarar una cosa que ha salido entonces os iba a pedir que no entremos en debates que aprovechéis el chat Miguel y todas las personas que tenéis cosas que compartir cargarlo allí en el chat y bueno vamos a ver si podemos aguantar un poquito más la reunión si a Juan Simón no le importa para ver si respondemos alguna cosita más bien entonces seguimos el orden no sé si estaba Bárbara antes que Juan Gervas que se hizo antes gracias Juan por la conferencia yo quería hacer una reflexión y bueno pues quería saber que habría sido de la pandemia si no se hubieran hecho tantas PCR porque bueno pues es mi experiencia ha habido casos que me han impactado de gente que llegaba al hospital pues igual con un cuadro bueno pues yo que sé un síndrome constitucional estudio cosas así y bueno pues llamando al laboratorio y preguntando en qué ciclo la PCR había dado positiva me decían que en el ciclo 37 o en el ciclo 35 y aquí por ejemplo pues tengo la ficha técnica de los test de antígenos que se utilizan en el hospital donde trabajo y dice que por encima de un valor de 33 ciclos las personas ya no son contagiosas un poco lo que estaba diciendo antes José Ra entonces no sé qué validez tienen todas las pruebas que se han estado haciendo porque encima son pruebas que tampoco son homogéneas en cada sitio se han estado utilizando casas comerciales distintas y no sé hasta qué punto pues eso puede tener validez y por otro lado con respecto a estos test de antígenos bueno pues la ficha técnica que me llamó mucho la atención viene un listado de distintos microorganismos con los que se estudia la reactividad cruzada entonces el proveedor pone las concentraciones a las que se hace la prueba entonces bueno pues de todos los microorganismos que se analizan en el caso de la parainfluenza del virus de la influenza el H3N2 y para el lavado en la salud humano pone que el proveedor no muestra los datos de las concentraciones que se utilizan es decir cómo sabemos que realmente estos test no tienen una reactividad cruzada con estos virus de la influenza entonces pues claro creo que sería necesario replantear esto desde o bueno para mí lo más importante que es las PCR esto ha sido pues una pandemia de PCR desde mi punto de vista o sea y la parte de diagnóstico médico es como que ha quedado por debajo de las PCR entonces no sé no sé creo que es importante pues también lo que comentas de analizar la seroprevalencia pero creo que es importante tener en cuenta el error de estos test y bueno pues pues eso ya está que sí que te doy la razón o sea ellos mismos con el test de anticuerpos del de seroprevalencia no se creían lo que decía el fabricante e hicieron un estudio para ver en el ministerio de cara al NCOVID si si lo que decía fabricante era verdad o no y le salió que de especificidad sí pero de sensibilidad no entonces con los test de anticuerpos pues probablemente sean mejores que que los de los de antígenos sean mejores que los anticuerpos y tendrán sus sus falsos negativos también o sea de entrada si no se hace en los primeros cinco días de clínica también quería comentar una cosa que me parece importante y veo que tampoco se ha hablado mucho de ello sobre todo en el mes de marzo los pacientes que se ponían malos o lo que yo he observado en mi experiencia también coincidía con los tratamientos experimentales que se estaban administrando se estaban administrando la caletra la hidroxicloroquina el interferón beta y muchos casos de UCI eran pacientes que estaban tomando esos tratamientos que luego posteriormente se empezó a dar el tosicumab que es un tratamiento que está contraindicado en infecciones activas y que además produce como efecto secundario en neumonía y lo mismo con el remdesivir entonces creo que es un aspecto que la gente tampoco se está planteando de cara a los ingresos en la UCI y creo que es bastante bastante importante porque con el tema del remdesivir pues hay bastantes conflictos de interés por medio y ya está bien aquí solo hacer una postilla que creo que Juan Gervas lo contó en algún correo no hace mucho y es que decimos que la mortalidad por el COVID está asociada a la comorbilidad pero la comorbilidad también está asociada a la multifarmacia entonces es difícil separar sobre el resultado final que es la muerte del abuelo si ha incluido más su comorbilidad o su cofarmacia que también tendrá su papel no estoy hablando ya de remdesivir ni nada de esto sino de los medicamentos que les damos nosotros su estatina con 80 años para prevenir o su sintrón con 90 años también va a prevenir que hay que ver qué coño hay que prevenir con 90 años en fin que que va ligada la comorbilidad a la cofarmacia y a la multimedicamento y también convendría separar qué efecto sobre el resultado de muerte tienen unas cosas y otras para que sea se potencie no sea sumatorio sino que lo potencie que no le viene nada bien al abuelo que tiene COVID tomar una estatina seguro que no le viene nada bien y es la estatina gracias lo importante en este caso no sería la estatina Juan asociada a la mortalidad por COVID demostrado en Escocia muy importante los protectores del estómago que lleva la gente pero multiplica por 11 la mortalidad no sé que no es broma pero yo creo que ese es un asunto general que no tiene que ver con tu presentación yo insisto en que tu presentación va de niños y ha citado solo voy a comentar dos cosas una en Japón las cuentas que hacen en Japón están muy bien hechas las cuentas una sola muerte hay que tener en cuenta cuántas horas es después de la inyección no ya los días porque una sola muerte en un caso que tuvieron multiplicaba la probabilidad de morir en las nueve horas siguientes a un acto por 139 porque la probabilidad de morir después de una cosa en un niño es pequeñísima hay que tenerlo en cuenta no se pueden hacer los números en fin esa es una cuestión y la segunda cuestión que tengo la tabla del año pasado sobre la mortalidad COVID que sí que es la décima causa en infancia pero claro por ejemplo en menores de un año es siete casos por millón pero claro la muerte por sofocación por la muerte brusca es de 603 y por defectos genéticos de 773 de uno a cuatro años baja a uno la décima causa uno por millón pero claro la muerte por accidente de coche de tráfico es 17,5 por millón y por homicidios es 15,6 y por defectos congénitos 15,9 y pues igual con el grupo de 5 a 4 entonces cuando nos están diciendo que la mortalidad COVID es la décima causa sí claro la décima causa es pero no tiene importancia ninguna por comparación con las otras causas en un país como Estados Unidos en el que el sistema sanitario es un fracaso social nada más bueno pues voy ahora ya si os parece yo quería hacer una aportación personal pero primero voy a leer las preguntas que hay en el chat de YouTube como lo sabéis que lo estamos retransmitiendo a la vez una amiga amablemente me ha pasado las preguntas porque yo si lo leo directamente pierdo la grabación entonces dice la primera pregunta no sé si van por orden es como me ha llegado a mí Enric Caragonés dice entonces los niños escapan al diagnóstico como has dicho al final o no escapan como dijiste al principio esta es una una de las dudas de Enric las voy a leer todas y luego no me voy a acordar venga pues los niños la primera los niños escapan al diagnóstico todos escapan al diagnóstico todos o sea cuando sube cuando el virus se vamos empieza su diseminación así brutal que subió prácticamente en vertical en verano todos escapan unos más que otros cuanta más positividad de si se supone que ahí es donde más escapan pero en todos escapan porque la la positividad crece en todos en unos más que en otros vamos por detrás del virus siempre en cualquier franja de edad pero detrás vamos más detrás de unos que de otros el virus corre más en cuando pues los que más se relacionan entre sí los lo que pasó este verano vale la siguiente pregunta tenía un poco que ver con lo que yo quería comentar es me gustaría saber su opinión en relación a la seguridad de las vacunas de la vacuna en niños no la tengo no hay no tengo porque no me lo miro y porque este cambio de opinión en pasar de ser súper contagiadores a contagiar menos ahora o ser transmisores de nuevo lo he leído textual y porque ese cambio de opinión en pasar de ser súper contagiadores a contagiar menos lo de súper contagiadores se decía mucho al principio de la pandemia y era una aberración o sea los niños yo creo que contagian igual y se contagian igual que los demás ya está o sea cuando yo tenga pruebas para pensar que se contagian menos pues lo aceptaré cuando tenga pruebas para aceptar que son bomba de vírica pues diré que lo son yo no son bomba de vírica porque lo de la lo de la positividad derrumba la historia esta de que los niños los niños incluso estaban más seguros en clase que en su casa en la Navidad pasada vale más preguntas Trinidad dice ¿cuáles son los riesgos de la vacuna infantil? que es un tema que no hemos que no hemos entrado se puede trabajar en otro quizá en otro encuentro pero vale esta era una pregunta no sé si quieres decir algo al respecto o alguna otra persona después yo creo que se habrán se habrán curado en salud y por tanto quizá se pague un precio en generar menos anticuerpos de hacer una vacuna que pueda tener un lío gordo con algún niño en las próximas semanas eso sería lo más insoportable para el sistema que le pasara algo y a un niño que está previamente sano que son todos porque había preguntas por aquí la letalidad en los niños previamente sanos es la misma que la que sale porque los niños previamente enfermos son muy pocos en España entonces si le va a pasar algo a un niño es muy raro que le pase nada de un día para otro y claro se la están jugando a una especie de ruleta rusa a que pueda ocurrir a que algún niño le pase algo porque le tuviera que pasar ya no sé solo por casualidad ya no causa líder y la liemos en fin sobre la seguridad vale yo en este sentido sí que quería porque era una de las cosas que quería yo aportar al encuentro yo traía un poco dos cosas uno es como tuve la conferencia y me faltaba esa parte de los posibles efectos secundarios la administración dice que los efectos secundarios son poquísimos pero luego también hay un testimonio de Robert Malone que es uno de los que ha formado parte del desarrollo de la tecnología RNM que él recomienda de bivado no vacunar a los niños por los potenciales riesgos y yo he visto alguna publicación que se ha compartido en el SIAP de potenciales riesgos no a corto plazo sino que puedan afectar a la inmunidad a problemas cardiológicos hematológicos en distintos órganos entonces yo no he hecho una búsqueda exhaustiva pero simplemente quería traerlo aquí porque si no parece que estamos poniendo mucho el foco en ver que no hay justificación en el sentido que no tienen riesgo lo que es la enfermedad como tal pero no estamos viendo el otro platillo de la balanza y entonces vemos que por aquí no hay caso no hay sustancia para vacunar pero no estamos poniendo el foco en qué peligros trae la vacuna al margen de que es cierto que si hubiera un caso dramático pues eso cambiaría un poco la percepción pública pero bueno es verosímil que pueda ocurrir alguna cosa sobre todo si vacunas a mucha gente pero bueno este tema lo dejamos no sé si luego alguna persona quiere aportar más hay otra persona que hace la comparación esto es largo no lo voy a pero voy a dar simplemente el último detalle fallecidos vacunados el 80% y no vacunados el 19% entonces y se pregunta cuál es la por qué se fica la vacuna entiendo que esto se refiere en adultos que no era el tema de la charla no sé si has entendido Juan o sea él hace la comparación bueno pues que fallecidos vacunados habla que son el 80% y fallecidos no vacunados son el 19,63% entonces si el porcentaje de vacunación en España es cercano al 90% la diferencia realmente es poquita y es lo que entonces lo que pregunta es ¿alguien es capaz de mantener que esta vacuna es eficaz con estos datos? y luego bueno ya esto es Eri vale y luego Raquel dice en Cantabria las PCRs a los niños no las pide un médico se piden desde los colegios y centros deportivos y educativos a través de salud pública sin que antes les vea ningún médico que yo no lo sabía pero bueno vale y luego otra cosa que dicen que hay hay un acto lo voy a comentar ahora aunque pensaba comentarlo al final el lunes Juan Simó tiene una conferencia pública no sé si quieres contar alguna cosa más sí no es una especie de repetición de lo de hoy con en el colegio de Cantabria y bueno si queréis pongo en el en el blog el link por si os queréis vale pero va a ser básicamente lo mismo vale pues eso eso no sirve como recordatorio con esto yo creo que ya no hay más preguntas en el chat o no me han llegado más más preguntas y entonces quedamos que tú pones la información de la charla que hacéis el lunes en en Santander entiendo que es no sé en qué imagino que sí pero no sé vale bueno mandas mandas la mandas la la información a través del chat y haremos un recordatorio y también decir que esto lo lo quería hilar con lo que yo quería aportar a la charla aparte de este otro platillo de los efectos secundarios en relación a la necesidad hay otra cuestión que se ha nombrado también en el SIAP que yo traigo aquí porque no hago más que hablar con gente que a mí personalmente me pregunta o que está angustiada y es por el efecto que están teniendo las medidas y la publicidad y la propaganda institucional y mediática sobre el comportamiento de la gente el odio la presión hacia los niños entonces bueno yo en los últimos minutos una una amiga que le invitaba a la charla porque sé que le interesan estos temas y que no quería vacunar a su hija a pesar de que los adultos están vacunados pero dice estoy haciendo fila no puedo ir a la charla estoy haciendo fila para vacunar a mi hija porque si no no puede ir a las actividades extraescolares y claro a una a una chavalilla de 10-12 años y claro y entonces es un poco las medidas estas como de de castigo o de adoctrinamiento o de adiestrar a la población en lo que está permitido y en lo que no no fundado en criterios epidemiológicos o médicos que es lo que estamos tratando aquí de de ver las distintas posibilidades y sino de una manera ya o sea como un relato que va independiente de lo que pase a la epidemiología o sea que que cosas que ya están superadas se rescatan como esto de la que la inmunidad de de las vacunas es superior que los vacunas no transmiten o sea cosas que ya están superadas de pronto se recogen y se arma un relato nuevo y se ataca al no vacunado se discrimina al niño se les se hacen los colegios para que todo el mundo te vea y que te puedan hacer un un acoso ya por su sitio o sea cosas absolutamente perversas yo no sé si malintencionadas directamente o de absoluta falta de sensibilidad y de empatía y de y de sentido ético crítico y científico también porque aquí estamos intentando hacer diálogo y lo que se ve por ahí no es diálogo no es un interés de que la gente participe sino que hay como un punto de vista oficial que han cogido el relato y al que no acepta el relato pues pues se le acosa o se le censura o bueno todo lo que ya sabemos simplemente quería recoger esto y adelante no sé si quieres decir alguna cosa hay algunas manos pedidas más y estamos ya fuera de hora también es especialmente grave en los niños estate en cuenta que por debajo de los 16 médicamente un niño no decide nada lo deciden sus padres pero estamos ahora con una población que per se ya no decide nada ni si vacunarse ni si no vacunarse ni si me voy y me reúne con 50.000 porque si me reúne con 50.000 es porque mis padres me han llevado si voy a extravidades extraescolares es porque mis padres me llevan o sea el señalamiento de que usted no se ha vacunado por lo tanto no puede ir a la escuela de música a tocar el violín pues ya te han jodido ya está señalado o sea el problema es que estamos señalando a gente que no se puede defender porque con 11, 9, 10 años no te puedes defender no puedes mandar a tomar por saco a ese que te dice que no puedo venir yo a tocar el violín o a jugar a los bolos eso es lo terrible con los niños porque si pudieran defenderse como un adulto pues a lo mejor no se atreverían al señalamiento vale y en relación con esto ya decidimos si seguimos un poquito más con esas preguntas o cerramos una de las propuestas es que en los IAP hemos hecho habitualmente debates científicos académicos y tal pero con esta situación que yo nombraba aquí que la traigo de la calle que recojo de esos señalamientos de que más podemos hacer como los que somos médicos o otras profesiones o los que son simplemente madres o padres de niños o otros profesionales que podemos hacer y entonces una de las cosas que habíamos propuesto cuando organizamos esta charla es que la próxima semana el miércoles de la semana próxima os enviaremos una información para que podáis apuntaros también queríamos hacer más que una reflexión científica un compartir que estamos haciendo que podríamos hacer un intentar darle un poco la vuelta a esta situación siendo sensible realmente con los niños intentar defender lo más posible a estas personitas que no se pueden defender entonces os animo a las personas que habéis estado aquí que queráis o a otras personas a que puedan participar el miércoles próximo que ya os enviaremos la información entonces si os parece dijéramos como que cerramos aquí la parte para que la gente pueda irse quedan bastantes preguntas el que tenga tiempo que cierras tú por supuesto las personas que quieran irse pues que que se vayan descolgando y que las personas que todavía tienen interés en preguntarte alguna cosa Juan pues que se quede un poquito más yo quiero decir una cosa yo solamente quería decir que va a haber una charla de vacunas en enero posiblemente con hervit y otra vez probablemente ya hayan padres que se hayan conectado intentando obtener aquí hoy la respuesta de si vacunan o no a sus hijos o sea el objetivo de la charla no es ese sino intentar dar la información lo más objetiva posible y yo creo que los padres tienen que estar tranquilos decidan lo que decidan si deciden vacunar la incertidumbre es tal que cuando tienes un beneficio poco y un riesgo poco los dos son pocos y te ofrecen una vacuna el padre tiene que estar tranquilo decida lo que decida porque si no no podemos vivir con ninguna culpa y yo creo que es tan grande ahora más la incertidumbre que la que había hace 4 o 5 meses cuando todavía confiábamos en que la vacuna podría cortar mucho la transmisión entonces eso cada vez está más el castillo en ahí cada vez está más caído y a los padres yo creo que hay que tranquilizarlos que hagan lo que hagan estará bien hecho porque son padres y eso hay que ponerse en el lugar de estos que luego a mi hijo no le dejan ir al violín o a jugar a los baloncesto y eso entonces yo entiendo que vacunen sin problema vale pues a mí esto me parece un poco de chantaje en el sentido de que a los adultos se nos coloca o se coloca esta presión social pero con los niños es inmisericorde porque ya en condiciones normales los niños lo del bullying en los colegios ha existido siempre y a pesar de que se han intentado corregir es difícil porque es por lo menos desde el punto de vista de la facilitación es algo como consustancial a los grupos siempre hay gente que abusa porque no se da cuenta porque no tiene habilidades de comunicar por un montón de circunstancias pero ahora es que la situación es que ni siquiera se puede sentir protegido por sus padres porque es como que se se ataca al niño se ataca a la familia y entonces yo en ese sentido Juan es cierto que hay que tranquilizar a los padres desde el punto de vista de quitarles carga emocional y que no sufran demasiado en eso me parece muy sensible por tu parte pero yo entiendo que tenemos que hacer algo o sea que lo que no podemos es decir es quitarle carga a los padres lo que me parece que hay que ir a la causa la causa que hace que los padres tengan esa carga que quieren vacunar o no vacunar y no haya la opción libre en función de su comprensión del asunto y sino que haya algo que está promovido por los medios por la industria por los gobiernos de generar rabia malestar odio contra las personas que no piensan como dice el relato oficial y a mí eso me parece eso es una de mi cosecha Simón dudaba de vacunar a los niños hasta que la presidenta de la Comisión Europea dijo hasta aquí hemos llegado y puso sobre la mesa la obligación de vacunar a todo Dios entonces imagínate pues quitar a la presidenta yo creo que habría que quitar a la presidenta por la autónoma claro pero ahí se acabaron las dudas sí sí yo ahí me parece que ya es una labor ciudadana para evitar ese totalitarismo pero ya disculparéis dejamos un poquito más unos minutos más si queréis hacer alguna pregunta más las personas que estabéis por por orden va respondiendo tú cuando quieras lo que sí que voy a hacer bueno no sé si cortar aquí la la grabación para que no se alargue mucho no sé o nos ponemos una hora son son ahora prácticamente las nueve nos estamos pasando casi media hora si hacemos 10 minutos 15 minutos y cerramos 10 minutos y cerramos venga 10 minutos venga pues adelante ¿a quién le toca? de las personas que tenemos la mano levantada a ti te toca Mar Andis ah bueno a ver mi pregunta es y esto creo que interesa para gente que porque al principio la gente nos pedía mucho los test de antígenos para ver si se tenía que vacunar o no se tenía que vacunar vale yo he trabajado en primera línea al principio los 15 primeros días de la pandemia estuvimos viendo gente que después murió en el hospital y tuvimos contactos sin mascarilla directa y yo he ido buscándome siempre los anticuerpos y no he hecho nunca anticuerpos pero es que yo tampoco tengo anticuerpos contra el citomegalovirus me quedé embarazada y no los tenía y yo me encantan los gatos y de pequeña siempre estaba con gatos tampoco hice anticuerpos a la vacuna de la hepatitis B que nos pusieron en la universidad entonces yo dudo que los anticuerpos y qué tipo de pruebas se puede hacer para seroprevalencia y con los niños pienso igual o sea qué tipo de de estudio porque si el interés está en no saber quién tiene o sea te veo Juan ponen una cara rara pero el anticuerpos no entonces yo escuché mucho a Karina Acevedo durante el primer los primeros momentos de la pandemia que me ayuda a comprender bastante lo complicada que es nuestra inmunología y y bueno y pienso que 15.000 años de especie humana pues lo que estamos diciendo en nuestro sistema inmunitario es más que un test de anticuerpos y no nos podemos basar en eso ¿no? entonces no no creo que los padres tengan que fijarse en en si ese o sea mi pregunta es qué test de seoprevalencia se puede hacer que sea un poco significativo de que efectivamente la población hemos tenido contacto porque yo dudo de de los antígenos que estamos haciendo de los anticuerpos y al mismo tiempo por ejemplo tengo una prima que no se ha querido vacunar que tú pasó el COVID y un año y medio después sigue teniendo anticuerpos o sea que el sistema inmunitario es muy complicado y en los niños no tengo ni idea de cómo es ¿no? pero ¿qué seroprevalencia qué seroprevalencia estáis hablando? el el artículo de los de los suizos puse la referencia en el en esta entrada no en la anterior y ahí si linkeas entras también lo preguntaba María Gil sobre que el test comercial pues está en el en el artículo ¿no? estos miran los anticuerpos contra la espícula esta y contra la núcleo cápside y ya está o sea como como el que solo tiene anticuerpos contra la cápside este es que lo ha pasado porque no la vacuna no genera anticuerpos contra esto y al mismo tiempo pues como os he dicho con el tiempo se negativizan porque nuestra tecnología no es capaz de detectar cuando baja a partir de un nivel y por eso hablo también de la estudiar la inmunidad celular porque no todo depende de anticuerpos pero claro si no hacemos eso entonces que depende de la PCR o del antígeno de este que estamos haciendo algo habrá que hacer para saber en qué nivel estamos de epidemia porque no estamos en los 5 millones entonces no nos queda mucho por pasar las marcas y los test pues tendrán que investigarlo o sea pero es que como no hagamos una cosa parecida a lo que hicieron estos y lo están haciendo o sea Suiza aparte está haciendo en niños y creo que era Canadá que también lo está haciendo de forma también lo ponían en esa entrada de forma continuada por oleadas en el estudio sobre prevalencia en los niños vale y si yo tengo un hijo de 15 años y le piden para poder hacer un viaje extraescolar de los que nos ha gustado toda la vida hacer que tenga la vacunación COVID él ha tenido contacto porque yo lo he traído a casa seguramente entonces es coacción porque si no lo vacuno no podrá ir al viaje de extraescolares exacto por eso yo entiendo a los padres como toda la vida y pasárselo bien y tener esa época en la que tú entonces son medidas muy 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 salvajes sí salvajes entonces sí está siendo encarnizado el confinamiento y ahora el tema de vacunación mi hijo ha pasado y nos ha visto y ha dicho esos que están a favor o en contra solo falta que llevemos a los niños la polarización de los adultos o sea ya ya solo nos gracias perdona pídele a tu centro que te lo ponga por escrito el motivo por el cual tu hijo no puede ir a ese viaje que te lo ponga por escrito y que te lo firme y que te lo selle el director del colegio el tutor o quien haya tenido narices de hacerlo a ver qué norma de la comunidad especifica va a Portugal entonces se tendría que estar haciendo todo el rato PCR es otra cuestión claro pero hay que hacer un foro creo que el colegio no es quien vale para pedirte eso que es una medida que te piden para pero se defiende la mascarilla al aire libre en el colegio o sea que estamos en un nivel en el patio perdonar en el patio en el patio el colegio se defiende la mascarilla estamos en un nivel muy loco pero bueno gracias y al siguiente intervención pues Eduardo y Dani con Dani cerramos adelante Eduardo si yo muy breve más que nada por alusiones soy Eduardo de la REAP para disponer atención primaria y también soy de SESPAS y entonces cojo un poco el guante de Juan de por qué SESPAS no pide el estudio de seroprevalencia yo ahora yo no sé si hay que pedir ese estudio de seroprevalencia con lo que tú has explicado me da la sensación de que sí pero lo que sí que te digo es oye vamos a quedar vamos a hablar y vamos a ver qué se puede hacer ese es el esa es la respuesta que te hago Dani Sí, hola buenas noches bueno mi pregunta es rápida como padre Dani se te escucha muy bajito y no va a quedar en la grabación intenta acercarte el micro o gritar un poco más fuerte gracias Dani ¿me escucháis ahora mejor? un poco mejor adelante como padre desde 12 años mi pregunta es qué tipo de pruebas necesito hacerles si quisiera saber si mis hijos tienen ya inmunidad natural contra el coronavirus he oído de pruebas serológicas que miden el nivel de anticuerpos pero no sé si eso es efectivo pasado unos meses o no también he oído en la charla que alguien ha comentado de test de inmunidad celular que no tengo claro muy bien qué es y nada saber qué pruebas debería de hacerles y a quién pedirlas muchas gracias lo que han hecho los suizos es el anticuerpo contra la espícula que es el que que hace el que despierta la vacuna y el anticuerpo contra la nucleocapsida que si lo tienes es porque la has fabricado tú y es porque has pasado ha sido contagiado por el virus aunque no ya has tenido síntomas y yo imagino que en la privada te lo harían pero en la pública no te lo va a hacer ni Dios no puedo ni pedirlo ni el anticuerpo contra la espiga esta probablemente en algún laboratorio privado se pueda hacer tampoco tiene mucho interés porque la inmensa mayoría de los niños yo creo que la mitad ya lo han pasado entonces el problema es que se va a apropiar la vacuna de la inmunidad natural que los niños han ido coleccionando en estos dos años y ya está no solo te puedo decir eso si se entra al link del artículo este del CDCI te dan todos los detalles de los test ¿pero eso qué sería con un test de seroprevalencia? es un test te sacan sangre y te miden el nivel de anticuerpos lo cual que te miden como nos contaba Miguel antes el nivel de anticuerpos contra la la proteína esta de la proteína S o la proteína N que es la del la de la nucleocapsida es una es una determinación de serológica y te viene el pero claro también sabiendo que es posible que con el paso de los meses se negativice porque la tecnología que tenemos por debajo de un nivel ya da negativo y tú eras positivo hace dos meses y ahora ya no lo detectas ni uno ni el otro eso se se eso ocurre pero probablemente duden duren más tiempo los anticuerpos de la inmunidad natural que los de la inmunidad de la vacuna probablemente claro ok muchas gracias bueno pues gracias Dani cerramos con esta intervención antes de dar las gracias a a Juan Simó os voy a recomendar es que hay algunos elementos que se han compartido a través del chat entonces os iba a recomendar si vais a la esquina inferior derecha veis tres puntos y entonces si le dais a esos tres puntos os puede permitir guardar el chat en el ordenador luego hacéis una búsqueda de zoom y ya os recogen todas las conversaciones porque se han compartido enlaces algún documento y si queréis rescatar la información lo podéis rescatar allí vamos a intentar subir la grabación de la sesión a a internet para que la gente que no ha podido estar hoy la pueda ver y quedamos el miércoles próximo las personas que tengan inquietud de hacer algo como más activo respecto a la situación que estamos viviendo con la con la pandemia muchísimas gracias al SIAP a Juan Gervas a José a la gente que habéis intervenido y por supuesto a Juan Simó por toda la preparación y por la exposición que ha hecho y nada cierras tú Juan y nos vemos pronto y gracias a todas las demás personas también a la gente que estaba en en YouTube disculpas porque era la primera vez si ha habido algún problema con el la sincronización de las sesiones y y lo dicho gracias por todo pues eso que muchas gracias a todos por la invitación y por la conexión a todo el mundo muchas gracias adiós hasta luego adiós venga pues gracias cerramos adiós gracias gracias